y como es esta noche la arena KDL buena madre parece que no tiene la noche como es esta noche la arena KDL me gusta estar teniendo el tiempo muchísimas gracias a todos estos arena KDL a todos los ministros que tienen su participación de todo el corazón siempre la más increíble con ustedes aquí muchísimas gracias a toda la casa y también de la ciudad a todos los ministros ¿Cuánto le fue ahí? ¿Cuánto le fue ahí?